Capítulo 3. Adiós a Ciudad Gótica. 1. A la mañana siguiente me di cuenta de que estaban pendientes aún algunos puntos por resolver. Tenía que investigar el allanamiento hecho por la policía en el bar de vampiros en el centro de Bogotá. Tenía que avisar a la policía y dar por desaparecido a Alfonso. Y finalmente tenía que revisar mis ahorros y conseguir un investigador privado que buscara a mi amigo. Decidí empezar por el segundo punto y me dirigí a una comisaría. Le conté toda la historia a un teniente que estaba a cargo. Evité los nombres de Fanny y de Claudia. Y le dije que temía por la vida de este viejo compañero de niñez. Llené los formularios y firmé una hoja con mis datos por si la policía daba con él y necesitaba llamar a alguien para informarle de su paradero. En los ratos libres que me dejaba el hospital, revisé por internet los artículos sobre la matanza de vampiros y en efecto aparecía el nombre de Ana como una de las víctimas. No había nada distinto de lo que había escrito Alfonso en su carta, salvo que en una nota al día siguiente, en un recuadro pequeño que hacía referencia al entierro de Ana, la periodista había entrevistado a su novio, un tal James López, latino norteamericano que llevaba con Ana una relación estable desde hacía un año. Me pareció curioso que ella no nombrara a ese individuo en el diario, aunque para ser exactos yo solo había leído unos párrafos y eso no era suficiente para hacerse una idea completa de lo que ella opinaba sobre otros asuntos u otras personas. Volví a llamar a su casa y le pedí el favor a su madre de que me diera el teléfono de James y su dirección para entrevistarlo. Me contestó con cierta sorna. Le doy el celular, doctor Soler, porque él no tiene residencia fija. ¿No vive aquí en el país? Pregunté con ingenuidad imbécil de la cual me arrepiento enseguida. No, no es eso. Lo que pasa es que James es nómada. No le entiendo. Es mejor que hable usted mismo con él y que James le explique. A mi hija no le gustaban los jóvenes normales como a las demás. Todos tenían que estar un poco locos. ¿Tiene cómo anotar el número? Copié los dígitos en mi propio celular y le agradecí a la señora una vez más su ayuda. Le marqué enseguida y al tercer timbrazo me contestó él mismo. Le dije que me urgía hablar con él, que era psiquiatra, que estaba haciendo una investigación sobre vampirismo clínico y que su versión de los hechos en los cuales había muerto Ana me sería muy útil. ¿Dónde está ahora? Me preguntó el joven con tranquilidad, sin mostrar signos de agresividad. En el hospital, en el sur de la ciudad. ¿Dónde le queda bien la cita y a qué hora? A las seis. Por los lados de Chapinero, si está de acuerdo. Listo. Yo estoy en el occidente, pero tengo tiempo suficiente para llegar a pie. ¿En la iglesia de Lourdes a las seis y media? Sí, me viene bien. Perfecto. Yo tengo veintiocho años. Estoy rapado, con una barba de una semana y ando con un morral rojo al hombro. Listo. Nos vemos en la puerta. Muchas gracias por aceptar. Llegué puntual y reconocí a James en los últimos tenderetes de hippie y artesanías que estaban todavía abiertos frente a la iglesia. Nos saludamos con un apretón de manos. ¿Nos tomamos una cerveza? Pregunté a manera de invitación. Sí, está bien, dijo James con despreocupación. Entramos en la Normanda y pedimos dos cervezas bien frías. Los últimos rayos de luz desaparecían entre una atmósfera contaminada y espesa. La gente buscaba transporte para regresar a sus casas, se agolpaba en las esquinas para cruzar, caminaba conformando grupos que ocupaban las aceras completas. Nosotros mirábamos hacia la calle desde una mesa que rozaba el ventanal principal del restaurante. Le expliqué a James que era psiquiatra, que estaba haciendo una investigación sobre vampirismo clínico y que cualquier cosa que me contara sobre Ana, sobre todo la última época, me sería muy útil. Me dijo lo que ya sabía y recordó la amistad de ella con Alfonso con tranquilidad, sin asomo de celos y asumiendo que la relación estaba abierta, pues ellos dos no eran pareja en términos comunes y corrientes, sino más bien dos amigos que se querían mucho. En mi condición nómada se podrá usted imaginar que no estoy para relaciones estables, dijo James, disfrutando el primer sorbo de un jarro de cerveza que la mesera acababa de servirnos. No entiendo lo de tu nomadismo, comenté con naturalidad. Estuve en el 2005 en New Orleans, en agosto. ¿Se acuerda usted? No sé a qué te refieres. ¿Catrina, el huracán? Ah, sí, claro. La noticia le dio la vuelta al mundo. No, las agencias no dijeron toda la verdad. La ciudad no estaba preparada para una emergencia de ese calibre. El huracán devastó las viviendas, inundó toda la ciudad, arrasó con edificios e instituciones y dejó a los sobrevivientes a la interperie, sin agua, sin medicamentos y sin comida. No había cómo escapar porque varios kilómetros a la redonda estaban convertidos en lagos y charcos de varios metros de profundidad. Yo perdí a toda mi familia, incluidos mis abuelos. Murieron mis amigos, mis vecinos. El barrio era un cementerio con cadáveres flotando por todas partes. Esos días comprendí la palabra apocalipsis. Entendí lo que significaba el fin del mundo. Y ese fin no es cosa del futuro. Está aquí. Ya llegó. En cualquier otra circunstancia, la historia de James me hubiera aburrido y no lo hubiera escuchado más allá de los primeros cinco minutos. Pero entendí bien que hacía parte de la tribu de Alfonso y que, de pronto, si lograba entenderlo a él, podría también comprender los intrincados hilos que movían a mi amigo. Por eso continué con la conversación y le pregunté, ¿y esa experiencia que tiene que ver con tu nomadismo? Los primeros días de septiembre fueron terribles. No había dónde albergar a los sobrevivientes. No había agua potable, ni médicos, ni alimentos. Nada. La gente seguía muriendo. Aparecieron los primeros brotes de cólera, de fiebres virales y de hepatitis. De noche se escuchaban los gemidos de los enfermos, los lamentos de los que sabían que no iban a alcanzar a llegar vivos a la mañana siguiente. La ciudad se convirtió en un espacio de terror. En una pesadilla que apestaba a cadáveres putrefactos y en cuyas calles uno se tropezaba a veces con uno que otro moribundo deambulando con los ojos alucinados. No sabe usted lo que fue eso. No es posible imaginárselo si uno no lo vivió. Ningún periodista habló del pánico que sentimos durante días y noches los sobrevivientes. Y entonces llegó el vandalismo. Los grupos de tres o cuatro personas que andaban juntas con bates de béisbol en las manos y con gruesas varillas para defenderse. Cualquier enlatado o mendrugo de pan era disputado a golpes. Muchos murieron en esos enfrentamientos por un frasco de mermelada o por un paquete de manzanas. ¿Sí está entendiendo? La prensa nunca dijo que los sobrevivientes morían en manos de otros sobrevivientes. ¿Se imagina el escándalo? En el país más desarrollado, en el país del futuro prometedor y de la democracia, de pronto hubo una regresión a los primeros tiempos y tribus de sobrevivientes errantes que dormían una noche en una fábrica y otra en una estación de tren se enfrentaban con otras tribus a muerte porque el hambre y el dolor y el miedo a morir los había convertido en lo que habían sido sus ancestros salvajes. ¿Cómo contar eso en un titular de prensa? Asentí en silencio. De entrada, James me había parecido más un loquito hippie con su moral al hombro, jugando tal vez al joven rebelde que quiere llevar la contraria. Ahora empezaba a percibir su profundidad. Mi familia era una familia de latinos educados, universitarios, todos profesionales. Yo estaba terminando mi maestría cuando llegó el huracán. El 2 de septiembre, en las horas de la noche, cerca de unas bodegas, vi a un hombre asaltando a una anciana negra que llevaba entre sus cosas un pan y unos bananos. La trató mal, la amedrentó y huyó después con la comida. Era mi director de tesis en la universidad, un doctor en antropología. ¿Sí entiende? No era cuestión de latinos pobres y pandilleros negros, no. Era que el hambre y la necesidad y el shock que genera una catástrofe transforma a los sobrevivientes en animales y se activa dentro de nosotros una información primitiva, prehistórica, y cualquier doctor universitario puede entonces robar o matar si es necesario. James siguió bebiendo de su jarro de cerveza. Sus manos eran enormes, fuertes, y me pregunté si él mismo no había tenido que matar durante esos días para sobrevivir. Afuera, en la calle, el flujo de oficinistas y trabajadores disminuyó. Una ligera llovizna acarició el ventanal del restaurante. Él continuó. Somos muchos en los cinco continentes que nos estamos preparando para esos días negros que están por llegar. Conformamos una comunidad virtual, dos nómadas del caos, y nos comunicamos por internet. Somos una legión apocalíptica. Trabajamos solo en empleos diarios y dormimos en hoteles baratos o en albergues. Somos solteros, sin hijos, y no tenemos dinero ahorrado ni soñamos con estabilidad de ninguna clase. Para nosotros cualquier día puede ser el fin del mundo. Supe por qué Ana se había enamorado de este joven, y por qué él no estaba dispuesto tampoco a pegarse a ella ni a prometerle ninguna relación conyugal. Era una máquina soltera en perpetuo nomadismo, dispuesta siempre para el advenimiento del juicio final. Señalé el morral rojo y le pregunté, ¿qué llevas ahí, James? Él abrió una de las cremalleras y me mostró por encima. Un plato y un tenedor metálicos, algo de ropa, vitaminas, medicamentos de toda clase, una cantimplora con agua, mi bolsa de dormir, una brújula, mi cuchillo de cacería, una radio para captar señales de onda corta, fósforos, en fin, lo necesario para sobrevivir mientras consiga un refugio seguro y algo de comida y de bebida. Vi un papel doblado junto al plato metálico. ¿Y eso? ¿Un mapa de Bogotá? Me explicó él, desplegándolo frente a mis ojos. Tengo subrayados los supermercados y las tiendas de alimentos, barrio por barrio y calle por calle. Son datos claves para cuando toque salir de expedición por comida. Esa ciudad que estaba ahí anotada, por supuesto, no tenía nada que ver con la mía. James vivía en un futuro inmediato y, sin duda, era el mejor amigo que uno podía tener en caso de un terremoto o de una inundación. Le pregunté si sabía algo más de Alfonso, el amigo de Ana en la clínica psiquiátrica. Sé que estaba preparando un viaje. Creo que iba a construir un barco y que se iba a lanzar a navegar. Ana quería acompañarlo. Me pareció una idea estupenda. Le dije que lo convirtiera en algo así como una nueva arca de Noé, la nave para sobrevivir al diluvio universal. Le dije a Ana que estuviéramos en contacto y que, en caso de catástrofe, un barco podía ser de gran utilidad. Pero no alcanzó a cumplir su sueño. La mataron en el bar. Le di mi tarjeta a James y le agradecí por su tiempo. Le dije que cualquier cosa que necesitara no dudara en llamarme. De todos modos, teníamos los números de nuestros celulares, por si acaso. De regreso a casa pensé en la lucidez aterradora de ciertas minorías marginales. Para ser un vidente había que estar por fuera de la visión de grupo. De eso no había duda. Ahora, un tipo como James era motivo de risa. En cualquier momento, la realidad se daba la vuelta y el único que iba a quedar en pie iba a ser él. El amigo de Ana me acababa de dar un dato clave. Alfonso quería construir él mismo su embarcación. Por eso estudió la construcción del barco de San Brendan, por parte de Tim Severin. No porque estuviera pensando en navegar por aguas del Atlántico, sino porque estaba tomando nota de cómo habían construido el barco para que soportara las corrientes heladas del norte. Si eso era cierto, Alfonso tenía que estar en un puerto ecuatoriano terminando de construir su barco. Y mientras tanto, mientras ultimaba detalles, me estaba escribiendo las cartas a manera de despedida. Así que había llegado el momento de buscarlo y de contratar a un especialista para ello. Entré a internet y busqué oficinas de detectives privados. Las páginas no eran seguras y el buscador advertía de riesgo de virus. A través de los clasificados del periódico, di con un detective en el barrio 7 de agosto llamado Frank Molina, que prometía seriedad y profesionalismo. Esa misma noche lo llamé desde mi casa y le expliqué a grandes rasgos de qué se trataba. Frank me dijo que buscar desaparecidos era mejor que seguir maridos o esposas infieles, pero más fácil. Me pidió, aparte de los gastos del viaje, dos millones de pesos de entrada y dos millones más si llegaba a encontrar una pista segura, aunque Alfonso apareciera muerto al final. No tenía ninguna opción. Mis ahorros no eran muchos, pero podía pagar esa suma. Le pedí el nombre de su banco, su número de cuenta y le transferí enseguida la cifra por internet. Más un dinero extra para tiquetes de hotel. Por otro teléfono, Frank revisó su saldo y se sorprendió de que la plata ya estuviera ahí. —Eso sí es eficiencia, mi querido amigo —me dijo con una voz gutural que daba la sensación de estar trasnochado o borracho. La plata ya llegó. —Espero que usted sea un tipo serio, Molina. Es un caso de vida o muerte. —La seriedad no garantiza que yo sea eficiente, señor Soler. No se afane. Mañana mismo viajo y empiezo a investigar en los hoteles y en los registros de inmigración. Si don Alfonso está en ese país legalmente, no se podrá escapar. —Estaré muy pendiente. Me puede llamar al celular, al hospital o a mi casa. —Contrató al que era, señor Soler. Ya se dará cuenta. Duerma tranquilo. Bueno, la máquina empezaba a andar. Tenía que dar con Alfonso antes de que su enajenación lo llevara a cometer un disparate. Hacerse el héroe era una forma de narcisismo que le podía costar la vida. Una vida que, en otras circunstancias, podía ser no solo amable, sino incluso feliz. Todo se trataba de humildad, de evitar que el ego tomara el control de la situación. La lista que me llegó a la cabeza no era fácil de procesar. Ana asesinada en un bar de vampiros urbanos. Alfonso construyendo un barco según indicaciones de una crónica medieval para lanzarse a una aventura lejos de sus congéneres. James con su morral al hombro tomando notas de cualquier supermercado, tienda o panadería que le fuera útil más tarde cuando llegara el fin del mundo. ¿Qué es la realidad? No obstante, en algún momento tuve que decirme la verdad, lo que no había querido enfrentar, lo que venía eludiendo desde el principio de esta historia. Alfonso sí había sido capaz de ver su vida cara a cara. Yo no. No solo se había investigado a fondo, sino que había sido fiel a sus sueños, a sus lecturas y a sus héroes de infancia. Yo nunca había tenido ese coraje. Me había quedado agazapado en mi profesión, haciéndome el intelectual, el psiquiatra sensible, cuando la realidad era otra. Me habían faltado agallas para salir a la calle y empezar a rastrear quiénes eran mis padres, cuál era mi verdadero origen, mi identidad, mi rostro. ¿Por qué me había escondido de esa manera tan cobarde? Una mañana me fui para el hospital a cumplir con mi ronda diaria. Entré a mi oficina a buscar una taza de café y de pronto vi el sobre en una esquina de mi escritorio. La letra, cada vez más intrincada y retorcida, indicaba mi nombre y de nuevo las letras ESM. Un dibujo, seguramente copiado de alguna de las tantas tiras cómicas que Alfonso conocía bien, mostraba las alas de un murciélago contrastando con una luna llena que estaba al fondo. Si uno miraba la imagen de lado, las alas parecían haberse convertido en las velas de una embarcación. Abajo, en un sticker pegado sobre el sobre, había una nota aclaratoria escrita en una letra diferente. Comillas. Alfonso dice que este es el último mensaje. Espero que no te moleste. Yo me voy fuera de Bogotá. No quiero problemas con nadie. Un beso. Sí. Cierro comillas. Rasgué el sobre y empecé a leer con la misma ansiedad con la que había leído las dos primeras cartas.